Para explicar el concepto de rotacional utilizamos una ruedita exploradora que colocamos orientándola de diferentes maneras en un río. Comprobamos que la máxima velocidad de giro se tiene colocándola sobre el plano donde la variación de la velocidad del agua es máxima, es decir, cuando el eje de rotación es perpendicular a dicho plano. Considerando un sistema de coordenadas en que la velocidad tiene la dirección del eje X y varía en el sentido del eje Y, el eje de rotación se ubica sobre el eje Z. Vamos a calcular el rotacional de la velocidad. Cuando dedujimos la expresión del rotacional, consideramos circulación en sentido antihorario alrededor de una celda elemental. Posteriormente comprobamos que la circulación a lo largo del contorno de dicha celda es el producto escalar entre el rotacional y el diferencial de superficie. Hemos insistido en que cuando la superficie es abierta, el sentido del vector representativo de la misma se obtiene aplicando la regla de la mano derecha al sentido elegido para la circulación. Que en este caso, si queremos utilizar la expresión obtenida para el rotacional, debe ser antihorario. Con esto obtenemos que diferencial S se orienta en el sentido positivo del eje Z. En una representación sobre un plano Z igual a constante, indicamos las flechas saliendo del dibujo mediante un punto. Suponiendo que I igual 0 corresponde al fondo del río donde la velocidad del líquido es nula y que la velocidad aumenta linealmente hasta alcanzar el máximo valor B0 en la superficie distante H del fondo, podemos expresarla mediante la expresión velocidad en la dirección del eje X será igual a B0 por I sobre H para toda altura I entre 0 y H. Y la velocidad en la dirección del eje X va a ser 0 para I mayor que H. Así nos queda que el vector velocidad es igual a la componente de la velocidad en el eje X que es igual a B0 por I sobre H. Dentro del río solo existe componente de la velocidad en dirección del eje X y la única variación se produce en dirección del eje Y. Así el rotacional queda igual a menos B0 sobre H en la dirección del eje Z. La circulación resulta ser igual al rotor de la velocidad escalar diferencial de superficie. O sea, sería menos B0 sobre H en la dirección del eje Z por diferencial X diferencial Y en la misma dirección. De modo que resulta en la circulación igual a menos B0 sobre H por diferencial X diferencial Y. El valor es negativo, de modo que el trabajo sobre la rodita exploradora es no nulo y se realiza en sentido contrario al considerado, podiéndose expresar como B0 sobre H diferencial X diferencial Y en sentido horario. Podemos concluir diciendo que en cada punto del espacio el rotacional depende del campo, mientras que la circulación depende, además de la orientación de la curva elegida. En el siguiente video calculamos el rotacional para un campo electrostático.